Hola que tal, bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual, como siempre trayéndoles una nueva historia de propiedad intelectual, que estoy seguro les va a interesar, espero que les haya gustado el video anterior, donde hablamos de la guitarra de Eddie Van Halen, la Frankistart, un video bastante interesante como todo lo que hacemos aquí en este canal, cada vez somos más, poquito a poquito se va llenando el vaso, que es lo que importa, y pronto pues seremos muchos, la verdad yo estoy muy contento por todo lo que venimos haciendo en Dere Piña, historias de propiedad intelectual, bueno sin más preámbulo, hoy les tengo una historia bastante interesante que ustedes me pidieron, se trata de la historia del Parental Advisory, Explicit Contents, este avisito blanco con negro, esta etiquetica que ustedes ven en sus discos, y ustedes dicen, pero que, que pasa ahí, tendrá imágenes explícitas, las carátulas, tendrá letras explícitas, tendrá contenido sexual, erótico, cualquier cosa de eso, son letras que no son apropiadas para los niños, y por esta razón se colocó esta etiqueta, esto fue un debate bastante interesante que surgió más o menos a mediados de los ochenta, y todo fue por culpa de Twister Sisters, más por culpa de Dee Snider, pues con culpa en el buen sentido, es decir, el hombre evitó la censura, y la solución fue esta etiqueta blanca con negro, negro con blanco que dice Parental Advisory Explicit Contents, y la pregunta es la siguiente, ¿qué tiene que ver Twister Sister con el Parental Advisory? Clarita y fácil de responder, tiene que ver muchísimo, porque fue como toda una, una guerra por decirlo así, una batalla, que tuvo Twister Sister con, con una asociación como de padres de familia, algo así, un grupo de personas que estaban en contra de estas letras explícitas, se trata del Centro de Padres de Música y Recursos, este Centro de Padres de Música y Recursos, cuya sigla en inglés es Parents Music Resource Center, le hizo la guerra más que todo a los grupos de, de Heavy Metal, tanto así que en mil novecientos ochenta y cuatro, la canción Web of Water Taker, muy conocida, un himno de Twister Sisters, iba en contra de este centro, de esta asociación, esta asociación está encabezada por la esposa de Al Gore, el vicepresidente de Bill Clinton, pero Gore, esta señora, mejor dicho, les hizo la vida imposible, los llamó a una audiencia, a un lado y a otro, y ahí es donde, pues está la icónica imagen de Dee Snider, acá la colocamos, con su papelito ahí que saca el bolsillo de su jean y explica, pues, en su defensa algunas cosas que pasaron a la historia y que en cierta manera fueron tenidas en cuenta para que hubiese un acuerdo entre las partes, es decir, censuraron un poco las canciones, pero pues tampoco impedirlas, y que pasa con este tipo de sellos, esto puede ser una restricción a la marca, voy a ponerles un ejemplo, por ejemplo, en cuestiones de salubridad, el alcohol, el tabaco, pues ya saben que son nocivos para la salud, y lo hacen recordar a la gente, cada vez en algunas legislaciones hacen que el letrero de el exceso de alcohol es nocivo para la salud, sea más grande, sí, esto es una restricción de marca y obviamente pues ocasiona detenimiento patrimonial para las empresas, pero lo deben hacer porque, ¿qué sería peor? que colocaran estos avisos o que evitaran la venta, lo que pasa con el sello, esta etiqueta de parental avisor y es que no es tan restrictivo, obviamente, pues en esa época, pues, se vendían CDs físicos, discos físicos, ya no se hace tanto, pues, se obligaba a que lo colocaran, pero, pues, obviamente eso era más como responsabilidad de las tiendas de disco, ahora, pues, el control parental se ejerce de otra manera en internet, ahora es distinto, hace 35 años, pues, como todo era análogo, pero ahora en el mundo digital, pues, ya es responsabilidad del papá que haga los respectivos controles parentales con los softwares que tiene su equipo, el sistema operativo, Windows, Linux, bueno, el que utilice, que tenga las respectivas restricciones, pero, pues, en esa época no, y se hacía con esa etiqueta y fueron muchas banderas perjudicadas, o sea, podemos encontrar muchísimos discos, pues, pues, no perjudicadas, alertadas, en cierta manera, pues, los papás como que sabían, uy, este disquito tiene la etiqueta, me vas a acordar de un primo mío, que él tenía el chocolate Starfish and the Flower Water Hot Dog de Limbisky, título tan largo, yo no ni como me lo aprendí, bueno, el hecho es que, este tenía el, el, el paretal ahí, sorry, y uno como que lo miraba y, wow, casi toda la música que escuchamos en esa época, la gente que escuchaba Marilyn Manson, pero, empezó fue en el heavy metal como tal, en el hard rock, eh, por ejemplo, qué sé yo, eh, discos de, de Guns N' Roses, discos de la banda Waps, sobre todo de, de Guns N' Roses, ese es el Appetite for Destruction, que tuvieron también que cambiarle la carátula, porque, pues, la primera carátula ya era demasiado explícita, pero, sus letras, después de que le cambiaron la carátula, siguieron siendo explícitas, pero, pues, tenían el paréntesis, desde ahí empezaría, muchos grupos de rap, hay muchos discos del rapero Eminem, entonces, así fue como se fue acondicionando esto, no sé si de pronto ustedes han escuchado hablar del CCA, es el cómics, Code Authority, el cual regulaba las historietas, eso fue como a mediados de los 50, era algo parecido, pues, también para regular su contenido, y no que todos los niños leyeran estas historias, si quieren que hable sobre el código de las historietas, el código de autor de las historietas, por favor, me lo colocan acá en la caja de comentarios, y yo con gusto hago el programa, pero comenten, comenten que, ustedes saben que yo les cumplo, bueno, así las cosas, pues, esto fue algo importante para evitar la cesura, para la libertad musical, y para que la gente pudiera seguir disfrutando de la música que les gusta, obviamente con regulaciones, espero que les haya gustado este programa, así las cosas, les agradezco inmensamente estar ahí, somos pocos, pero pronto vamos a hacer mucho, yo tengo fe, tengo confianza en ustedes, les agradezco mucho, nos vemos en otra oportunidad, chau chau, bye bye.